Tiene que estuñar en el piso lo que quiere. Esta fue la jugada con Masi Kukke. Dejó el red para llegar justo con la web. No tiene que ser de Black. Uy, no lo logras estuñar. De esto es lo que estábamos hablando. Lo logra conectar al piso, pero no tiene que ir en este momento. Acaba de escapar. Fuge le acaba de trollear la partida a Blaber. Que pierde el tiempo por completo. No hace el red, no termina su patting. No pasa nada. O sea, pierde. Sí pierde, pero bueno. Le saca un poco de... Sí, pierde, pierde. Pero por lo menos le sacó... Tiene 5 minions y perdió una web y pico. Aunque bueno, por lo menos pudo hacer el crab que salió justo. Y mira, va igual que el JinSao. Va literalmente igual que el JinSao. ¿Se acuerdan de Blaber el año pasado con Morgana? Que no le pegaban a Cue los crabs. Sí, sí. Esta jugada fue muy bien pensada. Uy, uy, uy. Complicaciones en este momento para Cloud9. En el caso de que quieran divear. Fíjate cómo están por llegar los minions. Lo está viendo Alistar. Acaba de percatarse de la jugada. Y en este momento intenta justamente Perks escapar de la zona de inflexión que está teniendo en este momento. Detonation Focus Me e intentar sacar esa presión prominente que está recibiendo de la mano de los minions. Y prepararse porque en solamente un minuto se va a venir el dragón de las montañas. Así que tenemos en cuenta que no va a ser el alma de esta partida. NAR que en este momento pierde el Mega NAR. Todavía lo está jodeando. Y qué bajón que por una boludez no haya sacado toda la ventaja que pudieron haber sacado en ese carril superior. Todo por no esperar la E de la Irelia, boludo. Todo por no esperar el Stump. Uy, uy, uy. Ojo que se va a estunear el LAR. El LAR que tiene que escapar. Ojo que puede ser que los favoritos... Qué lindo. Qué lindo. Muy buena. O sea, igual, no sé. Pero me siento que Fudge ahí en vez de tirarse de una podría esperar un segundo más. Claro, como que se adelanta la jugada. Lo mismo pasó en el liveo que no se logró hacer en top. Sí. Uy, uy, uy. No conecta las caderas pero el LAR, así que no va a desconectar el Stump. Se le va a tirar. Lo quieren matar. LAR que trata de escapar con los justos innecesarios. Primera sangre que se la termina llevando en este momento. Igual los veo finos a ver, Clown. Tipo, piensan que es el primer game. Sí, todas las plays están bien planteadas. Solo que, bueno, no están saliendo tan bien. Mal ejecutadas en top pero en mid perfecto, ¿no? No, pero es que todas las jugadas que pensaron eran buenas y en timing correcto. Solo que, bueno. Sí. Cerraron ahí mecánicamente para mí. Fudge tiene TP y le está metiendo un sonido y un friseo a la wave que por Evi no la cuenta. O sea, esta wave se la puede frisear durante 3 minutos mínimo. Y probablemente lo que haga es que cuando el jungla vaya para top, probablemente el patch vaquee. Lo pusieron a ver. No, lo que pasa incluso es vaquear y cuando el NAR trata de meter la wave te pega y le pueden seguir haciendo frise. Si es que quieren. Es una posibilidad. Muy buena parte del equipo. Parece que se va a venir dentro de poco el heraldá de la grieta. Mientras que van a priorizar en este momento el dragón de la partida. Y ojo con la Leblanc que está en complicaciones en este preciso instante. Dije 40 veces momento. Voy a dejar de decir momento. Ya me da cringe el cielo. No quiero castear más. Renuncio. Si queda con el TP de ventaja y no es mal plan que la Quijana empiece a jugar por el dragón y por bot ahora. Con TP de ventaja ya no necesita más nada de Sirelia para estompear la línea. Y el NAR necesita toda la ayuda del Sinsao posible. Cosa que da ventaja para atacar la voz de Inés. Uy, mirá. Mirá cómo está. Mirá cómo está el Alistar que quiere escapar y lo logra. Sí, muy bien de parte del Alistar. Ahora el que está pegando del otro lado. Nada más ni nada menos que Yutapom. Se la está poniendo directamente por detrás. Y no deja vaquear a la Quijana sacándole un poco de tiempo. Tal vez un buen momento. Igual hay que decir que ahí... Ahí si Blaber era mojito o fuera de juego, ¿lo digo? Le flasheaba al Alistar y lo mataba. Literalmente. Tipo, estaba de rango al tiar flasheo EQ. La Quijana. Están medio fríos. Pero igual no gusta cómo están jugando. Eric. 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 ¿Qué? ¿Tenés un porro, amigo? Sí. ¿Me da un porro, guacho? Bueno, venía a casa. Dame un porro, guacho. Dale. Ya te dije que vengas a casa, planta estúpida. Dame un porro, guacho. No. Eh, Nick. No me podés hacer un agujerito acá arriba de la boca. Te voy a hacer milanesa, pelotudo. ¿Qué? No. No, Nick. Dame un porro, guacho. No puedo. No puedo tomar falopa. ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, 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 ja! No, Rilón. Oye, mientras tanto se lo garcharon al NAR, eh. Y se va, y Ebi se va solo killeado por Lirelia. Y tú DLP para volver. Y incluso si lo haces, todavía estás en una posición realmente baja. ¿La foto del gato? No, 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 no. Te debería hacer reír esa foto que pongo en el stream del gato. Es cuando teníamos las sábanas limpias secándose, las tiró al piso y se revolcó en ellas. Y se hizo como una madriguera ahí al medio. Y se queda ahí mirándonos. A todo esto, el assignment de Cloud9 muy bueno. Le pega hasta el TP Lirelia. Le hacen que vaya a Bot, Bulle. Y hay una chance. No, no hay chance de que peguen el galdo, ¿no? Lo van a dejar, me parece. Igual está bien. Igual. No, está bien igual. Ah, cambió de líneas. Está clean igual. Tipo, tienen TP ventaja. Tienen a la Irelia explicando en Bot, sacando placas. Heraldo que se termina llevando. Steel se lo roba. Vale, a la red, a Cloud9. Si fuese Cloud9 le dejaría alrededor a Sven. Directamente mandaría a todos a jugar para la Irelia. Acá el gym lo recagás diviando con Blaber. Aunque no sé si lo van a hacer. Buena decisión darle al Blu. Jalale Blanc. Es raro. Es raro la jugada que hicieron, la verdad. Porque generalmente cuando uno gana top, tan hard, como que uno se enfoca en el heraldo, ¿no? Por lo menos acá en Latinoamérica cuando uno gana top, bueno, vamos al heraldo, enovoleamos. Pero acá el heraldo ya estaba hecho, hicieron el cambio de línea igual, dragón vivo. No sé, se pudo haber sacado más provecho, me parece. Aunque no es de malo del todo, pero se quedaron medio manijas. Igual para mí, igual si iban a hacer eso, ¿qué hicieron? Enviar a Seldrake ahora, para mí tendrían que haber diviado de a tres Coppercs. Claro, es que le faltó algo, le faltó algo. Sí, le faltó ese tempo de ventaja, ese, eso, ese tempo de ventaja que no lo usaron. Igual rarísimo. Tipo, no sé, o sea, tenés toda la ventaja en top, no tienen de pelnar, tenés todo para hacer heraldo, que es como el objetivo más fuerte en early, porque te da frío sobre la Torre de Midom, y te usa una torre entera, y... Dejaron heraldo, lo trajeron, o sea, generalmente... ...el potencial de... Oh, ok. Vanguard's just coming out from Fudge, as he looks to trade on Ebi, under the tower, Ebi tried to flash wave, but Fudge solo kills the Gnar, he will fall for it. But Fudge should be pretty happy with that, looks like the wave will be in a neutral state, or thereabouts in that lane anyway, so Fudge isn't going to lose too much. Yeah, well, at least Ebi finally got something, the fact that you're able to trade, even that's super nice for you, even Blue the flash onto Fudge. Se juega un cometa, o con press attack. Si va, Attack Speed. Va a ir Mata Krakens, Esteban, por eso. Igual, por ahora, vi que todos los ADCs fueron o Mata Krakens, o el item este de letalidad, ¿cuál era? Eclipse. 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 ¿Y ahora lo jugó, no? No, hasta ahora no. Hasta un Lucian hubo con Mata Krakens. Sí, yo vi uno, me acuerdo, en LLA, un tal Pieck. Uy, 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 mirá cómo pega la Vinfortune desde el fondo, tirando todos los tiracos, intenta, pero no lo logra, tiene que escapar, está complicado, y ojo que el Shinsawa en este momento no tiene que proceder a retirarse, porque... Se venía el equipo de Club Nine ahora. Y cómo cambiara la voz, boludo. Amigo, Pieck siempre tuvo razón. No, nunca tuvo razón. La build, el único pelotudo que le hace manamune y arco escudo. Ninguno de los dos items se hizo todavía. Ninguna Vinfortune. Bueno, estábamos en otro parche, en su defensa. En su defensa, ni se juega a Torchel. Es indefendible, es indefendible, lo sé, lo sé. Pero bueno, no importa, man. Lo importante son los resultados. ¿Le rindió o no le rindió? No, pero es todo lo que... No sé, yo vi un streamer y TikToker que dijo voy a hacer la build de Pieck. ¿En serio? Algo que ha sido en tu defensa, ¿Apoca? De a... Lo que más vale, boludo. Yo vi un TikToker. Y es que TikToker pensás en Apoca, ¿viste? Es que sí, boludo. Ah, es el TikToker. Streamer pegado y pensás en Apoca, boludo. ¿Qué más? Nick. Está bien. Bueno, está, pero dije o TikToker también. Apoca se va Cancún conmigo, fercito, te conté. Y sí, boludo, ya me lo esperaba, man. Nick se va a Dubai, boludo. Es una excusa lo que dice el Angún. No, Cancún, amigo, no Dubai. ¿Para qué? Sí, mete un... Mete un... ¿Cómo se llama esto? Dubai es para baratos. Claro. Cancún, papá. Para baratos, Dubai, bro. ¿Por qué voy a adquirir a Dubai? Claro, bro. Nah, Dubai es malísimo, re trillado. Aguante Cancún. Aguante Cancún. Uy, 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 bien lo que acaba de hacer la Quijana. Ya parada solar de la Leona y en este momento el Cilar se va lanzando. No os puedo decir en este momento, miren. Me encanta Playa de Carmen, tío. Dense cuenta. Playa de Carmen, papá. Vamos arriba. ¿Y sale automático? ¿Y sale automático? ¿Qué lo hago? Vamos, Cancún. ¿Qué estás comiendo? ¿No van a crear en un on-intuitive? Ah, no, en una casa. En una casa. En la playa. ¿Pero en Cancún mismo? No. No te puedo decir el lugar exacto, pero sí. No. ¿Te ves por Playa de Carmen o Tulum o algo de eso? No te voy a decir el lugar exacto, boludo. Te estoy diciendo. Ay, ay, ay. ¿Hora del show? No, esa era la de Seth. Esa es la de Cine. Es que no era. Esta, ¿cómo se llamaba? Se levanta el telón o algo así. Sí, creo que se llamaba así. Levantame la telita. Levantame a tomar un café primero. Ah, bueno. Un helado. Un helado, claro. Bueno, si eres de San Mayor te chupo la pizca un rato. ¡Dios! Pero revolvés el helado con la pizca. Pará, pará, pará. ¿Podés poner su aparatoria de vuelta? ¿Podés poner un segundo? Con la bala de sela. Sí, sí, pensate lo mismo que yo, ¿no? Sí, sí, la bala de sela se atraviesa las paredes. Nunca me pasó eso. Creo que fue bastante, Sela. Sí, las paredes finas sí las pasa la W. Eso no fue tan sublime como esperaba. ¿Sabían eso? No. Ah, Nick, una cosa. Me acuerdo haber visto muchas veces vos en... No sé, diciendo algo de Yone. Que creo que estaba mal. No sé qué era. No, de... ¿Viste las galletitas? Ah, sí. ¿Tipo las biscuits? Si las comes, también te dan más. Sí, también te daba. Eso, lo vi como 20 veces y no te dije porque me dio paja nomás, pero... Ah, sos un pelotudo, mal amigo. ¿Mal amigo, bro? No me corregís, eh. Es que, viste, porque si no, man, me corrige. Yo, viste, ahí haciendo contenido, viste, después me barregás. Este es el que ve a... Si no, si me quedo sin equipo, boludo. Quieres que te caiga tu mina y no te avisa, boludo. Claro, boludo. Fercito me... Así es, es de eso. Es de eso y se te cae el riso con la espalda, eh. ¿Sabés por qué se quedó callado? Porque él me estaba corriendo. Fercito aprovechó y la amenazó a la mina. Le dijo, che, si no estás conmigo también, le digo. Bum. Chao. Pedí, aprovechó y la amenazó, boludo. Le cuento, mirá que le cuento. ¿Cuándo te enteraste de esa niña vuelta? De esa de la galleta. Ah, de eso. Le leí en un comentario de YouTube. Ah, y ahora. Comprometido con su gente, tígué. Uy, mirá quién acaba de salir, eh. Mirá quién está ahí, mirando a la torre. Ah, melece, por favor. ¿No? Bum. Mal. Opa, y el heraldo, se pone a pelear la yutapón. Yutapón esquiva. El ataque. El heraldo. ¿Te imaginás, boludo? Era muy nerd. Se quedaba sin balas y cabeceaba. Un yutapón que está tan cerca de la pantalla que tiró la cabeza para atrás cuando peor el heraldo, ¿viste? No puede estar tan cerca, yutapón. ¿No lo vi? ¿Es que está muy cerca de él? No lo vi. Sí, pero siempre juega así. No, no, es que tiene, boludo, un silla gamer, ¿quién te conoce, boludo? No tiene ni respaldo el hijo de puta, está encorvado como... ¿En qué? ¿No sabés que hay jugadores de CSO que juegan así, man? Yutapón está como cuando abrís la cámara de selfies sin querer y te ves la calestina. No, 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 no. Toda la papada. No, de verdad. ¿En qué momento tuve esta papada, amigo? Ay, 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 ay. Una persona intentó desbloquear tu teléfono. Ay, 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 qué hija de puto. Qué remolio, Fudge, boludo, ¿no tenía reflejos para flashear eso? Alto, malo. Pónganse serios, man, transmitían bien. Lo dice ya, 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 que se creó la cuenta para escribir esa pelotude. Por favor, nos ponemos serios. 2 a 5, el marcador Cloud9 en este momento buscando la visita de visitante. La victoria, no la visita. La visita hacia la victoria, no la derrota. Lógicamente del lado rojo, el lado superior, el lado mejor, el lado comunista de la vida. Perks sacando quizá la segunda torre de la partida. Increíble cómo está sacando una diferencia Cloud9. Realmente es algo que está sorprendiendo el panorama. Yo no pensé que iba a poder contra el Tenecio Focus Meal, pero la cátedra que está demostrando en esta partida empieza a hacerse un poco más alterada. En contrario a su contrincante, el del lado azul, los japoneses. Ahora tratando de entrometerse en los planes de tener la torre viva, porque parece que la Tier 2 se va a ir y la van a buscar. Cuatro personas no lo ven. Leona que se tira, llamará a Solar, que la activa mal ejecutada. Pero con la buen flash de parte, claramente, del NAR. Y ahí vemos cómo están empezando a tirar la Tier número 2 del carril superior y estar en búsqueda de un objetivo que puede salir próximamente en dos minutos. Y estamos hablando de nada más ni nada menos que del varón Nashor. Aprovechando también esa contra del Tenecio Focus Meal de la mano de Aria, tirando la torre del carril inferior, primera Tier, para poder abrir un poco lo que viene siendo el mapa y entrometerse en la jungla tratando de guardear y citer un poco de visión, porque también en dos minutos 45 vamos a tener el siguiente dragón y estamos hablando de nada más ni nada menos que del dragón en los infiernos. ¿Vieron que le iban a cambiar el nombre al varón? En vez de varón Nashor, se va a llamar el varón Nashor. ¡Alle! ¿En serio? ¡Alle! El mismo que nos acaba de criticar que dice ¡Eh, loco! O sea, en serio, acaba de poner transmisión con Zed. No podés, Zapoca, no podés, amigo. Por ahí no, por ahí no. Transmisión. Sí, me da mucha risa la cámara, yo tapo, en la puta madre. Cada vez que lo muestran me río. Ah, se ríe, en serio. No, no. A ver si te vamos a tomar un helado. Un helado hasta que salga el dragón en un minuto 45 segundos. Tercer dragón elemental que puede venir de la mano de ese nueve y queda uno del mejor alma que existe en el League of Legends en lo que a mí respecta, ¿eh? El alma de nubes. El alma infernal picantaza para que la MF toque la R y exploten todos. Igual una Quillana me gusta más que la MF, te digo, ¿no? ¿La ulti de Quillana de ese alma? Derrite. Lo único que voy a decir a Poca es que estoy acá. Desde las 8 de la mañana no fuiste capaz de entrarme. Un vaso con agua no fuiste capaz de conviarme. Estás comiendo vos solo y no me conviás un carajo. No vengo nunca más, boludo. No vengo nunca más. No fuiste capaz de tirar un chiste bueno. Qué cumpleaños de mierda. No vengo nunca más. Te está dando la espalda. Te está dando la espalda. Mirá cómo te da la espalda, boludo. ¡Ey! No me ignores. A vos estoy hablando. A vos estoy hablando, nene. Le pica la espalda. Quiere que le rajes con la nariz, boludo. ¿Para qué es que era mío? No. Ignora hard. Ignora hard. No, 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 no. ¿Y si, boludo? Así está pegado, man. ¡Yujú! No, bueno. Ahora sí lo vea la mina. ¡Yujú! Chao, ya cambió el auto. ¿Viste? Yo creo que una persona con códigos no le voy a cagar. La novia Manta Raya, por favor. ¡Hijo de puta! Tuviste. Manta, Manta ubicada, la Manta. Manta está en Narnia. Manta, le chupan huevos. Estás jugando a New World. Manta, se está engarchando tu novia. Me chupa un huevo. Evo, escuchen una cosa. Escuchen una cosa. No, ustedes. La gente. A ver, prácticamente la mitad del día estuvimos transmitiendo re serios y todavía no empezó el Mundial. Es que no. Sí, bueno, Manny. El Plain es el Mundial. Ya sé, pero el Mundial, el Mundial. Pedazo de pelotudo. A ver quién gana. Eh, Dan Wok. No, no, en la página oficial. Gana Red Canis el Mundial. No toco más el LoL, boludo. Ya ni el server de Brasil. Ya van a venir a jugar a Alas los BR, boludo. A venir a volver, no. Clown Dain, que está con una ventaja memorable. Y Discotech. Van a sacar, posiblemente, el Baron Lashor. Se reubican, se reposicionan. Mientras que LeBlanc, Aria, está ahí dando vueltas por la zona. Pero no tenemos en claro todavía qué quiere realizar el equipo de Detonation Focus Me. Las riendas del asunto las viene teniendo Clown Dain. Una diferencia no tan grande, pero sí notoria. En lo que viene siendo una partida de 5-2. Muy poco en cuanto a kills. Teniendo en cuenta los 22 minutos que van de partida. Pero sí sacándole una diferencia prácticamente de 5K de oro. Y ojo que se están por ver, ojo que se están por ver. Lo acaban de agarrar, ejecución perfecta de parte de Detonation Focus Me. Muy buena, muy buen flash de la Irelia. Y tirándose para atrás en búsqueda de él. La muerte y lo logra, lo consigue Perth. Que se lo termina llevando al Shinzao. Y ahora de que te vas a disfrazar, NAR. Porque la doble kill que se termina realizando Perth. Y te rumpo la transmisión para avisar que le acabo de dar ban de 3 días a Majersin. En mi canal. Nos vemos después del veo 5, Majersin. Y ahí, Polonia, tipear lo que vos quieras. Te dije, te dije que te iba a descansar. Sí, 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 sí. Seguro te levantó recién. Estaba a punto de spamear. Puso Bugax, KKW. Y puso... Y estaba por escribir, estoy seguro. Sí, sí, sí. 2, 3 días de ban. Ahí tranquilazo. Nos vemos en unos días, Majersin. Ahí hablamos todo lo que vos quieras. Capaz que se acaba de despertar. Seguro se acaba de despertar y vio, ganamos. Y vino corriendo a escribir. No, no, no. Ejecución perfecta de parte de la Irelian. Tirar el flash defensivo y volver a la batalla. Justo cae Perkz en esa jugada. Y terminan matando a dos personas. Double kill para Perkz. Yo quiero que venga Majer acá a la compra. Yo quiero que venga a bardear, güey. Yo quiero que venga a bardear. Majer entra acá a Discord y lo primero que dice es... Apóca te caes. Lo primero. No va a decir mi honor. Apóca te caes. Apóca te caes. Apóca te caes. Y la un manio dio a Majer, si la de grupo. Buen día. No, no. Buen día. Se acaba de levantar literal. Se acaba de levantar literal. Prende cam, Majer. Prende cam. No, me acabo de levantar. Tame la chimpa. Prende cam. Wait, wait, wait. Sí, buh, a ver. ¡Hacilero puto! ¡Vamos! ¿Viste el placero? ¿Qué onda, pa? ¿Estás contento, bacho? ¿Estás contento? No sé. Uy, 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 uy. Futuro oscuro para el equipo de Detonation. Focus Me tiene que escapar. Aria lo consigue. Pero al coste de tirar la torre del carril inferior. Parece que se van a llevar la torre del inhibidor. Y propiamente el inhibidor, como estamos viendo en pantalla, dos inhibidores menos está teniendo el equipo de Japón. Mientras que la escuadra de Norteamérica está dominando por ahora esta partida con un 8 a 2. Muy notorio. Una diferencia de oro muy, muy notoria, claramente. Y a la espera de terminar este game, que por ahora viene siendo de Club Nine. Se mató el Bom Dia. Bom Dia se levantó. Bom Dia, con la billetera llena, la pinchila gigante. O sea, está completo este momento. Ganó la cola. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cola? ¿Te duele, Juan? No, mira. Mira lo que me dices. Se levantó de dormir, puso en Google Red Canis vs. Infinity y vio que ganó. Viste ahí. 5 minutos. Fueron cogidos literal, man. ¿Qué es eso? Sí, sí, admito que fue así. ¿Cómo? El early lo ganamos. Gente, este es mantarrano, está cambiado. ¡Guant, guant, hermano! Eso es lo más pente que escuché en mi vida, bro. Pero dios, que ganamos el early. Ahora volamos el early. Ahora volamos el early. Vamos a poco. ¿Vos en early, Juan? Sí, sí. Se viene. A ver. Se le dieron la ventaja esa. Ay, la ulti de la Guillermo. Ya va a la solar, de parte de la Leona. Bueno, a mí me tiró una pausa medio rara. ¡Oh! Para mí. Pausa medio rara, retrasado. Primero vas a esa pausa. No sé qué habrán hecho durante la pausa. Lo que les habrán dicho, boludo. Sí, pues seguro. Les pasaron toda la información de todos los war. No, no. Para mí los amenazaron y se tuvieron que dejar perder. Si no, no ganaban. Esto está arreglado por la Comebola, amigo. La Comebola Argentina, man. ¿Qué estás diciendo? Nada, bueno. Se busca rivales en Latinoamérica. Que no gane por escritorio. Se busca hard. Porque danza malísimo. Igual, banco a Cody, pero Bogex me chupé bien la pija. ¿Qué boquea ese tipo? ¿Qué boquea? Eh, vos viste que se empezaron a boquear duro. Se empezaron a boquear duro en medio del... No sé si lo viste, Majer. Se empezaron a agitar y a refutear, boludo. Sí, también. ¿Por qué el Alistar tanqueó tan poquito? Mirá lo que duró el Alistar. La ulti que metió de NAR fue muy buena. No tenía la ulti. El tipo se tiró sin edupe. No tenía la ulti. No tenía la ulti. No tenía la ulti. No tenía la ulti. Vamos, vamos. Ahora, Lixo, ¡fála ahora! Oye, la tuya cara está acá porque es acá más feo que a Poca en... ¡Guerda no suro! Es porque... ...vos son feo, Majer, no hay la cam, tranqui. Mira vos, a Poca. La cara de Virgo. Virgo alguien en Argentina, chupapija. Después me dice Tengo los MD Ay no la pongo a poca ¿Cuándo me presentas minita? Me tiraba la perda Me tiraba la perda Hay que presentar minitas En Argentina nomas En Bracito picado En Bracito picado En Bracito picado En Brasil Me presentaste a una amiga Y en dos días estaba enamorado Con otro pibe La minita hace que me presentaste Pero man Tardaste mucho Que complicado que esta la escuadra De Detonation Focus Mía Cloud9 que esta haciendo de la suya Si se lo va a terminar llevando Estamos muy cerca de terminar la partida Cloud9 que estompeo duramente A Detonation Focus Mía El equipo japonés Que en este momento se están cayendo Como diría Bacher Se caen Y se tira Y van a buscarlo Y no lo dejan salir Y el Shin que quiere Y que tenemos en este momento ¡Tanés! ¡Sí! ¡Sí! Para Cloud9 Gaming Esports 4K Faker FPS Fortnite 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 El es Fortnite al final Tiene mucha la cuenta Se gana a los japoneses Porque son muy malos ¿Qué japoneses? ¿Cómo estás drogadísimo? Es japoneses Maybe Infinity puede ganar Pero... ¿Pero qué está hablando? No fue a los japoneses ¡Suscríbete al canal!